En este mercadillo encontrarás libros, pulseras, pendientes y collares, pequeños objetos de decoración, cuadros y solidaridad, porque todos los objetos aquí reunidos han sido donados y los recaudados se destinará a Ecuador para ayudar a paliar los efectos del terremoto del pasado mes de abril. Este mercado es la segunda vez que se hace. La primera va a ser la propuesta de la American Space. Esta vez es en colaboración de la American Space y el propósito es que cada uno se desfache de todo aquel que no le servís, no porque estiga mal, sino porque ya no fa uso, que pueda utilizar otra gente y que todo el que se recaude se dé una causa solidaria. Para este segundo mercadillo solidario se ha contado con la participación de los alumnos de la asignatura Color en Diseño de Producto y Entorno, del Máster en Ingeniería del Diseño, haciendo posible de esta forma la metodología de aprendizaje y servicio. Se enteraron de que hacíamos cosas muy chulas, de color, intervenciones con elementos reciclados. Entonces dijimos, como también en el máster y en la asignatura, hay alumnos de muchos ámbitos y muchas ciudades, sobre todo también de Ecuador, y concretamente de la ciudad de Quito, dijimos, pues adelante, vamos a trabajar con ellos y hacemos estas intervenciones. Para la ocasión, los estudiantes han empleado materiales reciclados, cartón, tapones y bolsas de plástico, y han conseguido fusionar colores y formas, ofreciendo su particular versión de obras de artistas como Jackson Pollock o Joseph Albers. Desarrollamos un poliedro alusivo a la bandera americana por lo del Jardín Solidario y con una obra de Omar Rayo, un artista colombiano que trabaja las cintas y lo conjugamos con las cintas de la bandera americana y colocamos una imagen sugestiva del tío Sam para invitar a la gente a participar. Una vez más, desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte, se anima a toda la comunidad universitaria de la UPV a colaborar en el segundo Mercadillo Solidario, instalado hasta este viernes 3 de junio en el Jardín de la Hora del Campus de Vera.